que tal amigas y amigos que nos están acompañando aquí en el facebook los saludo con mucho gusto yo soy José Montero de Quintero y voy a estar con ustedes nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días pues aquí estamos saludándolos desde el Instituto Zapín de Medicinas Complementarias y pues el día de hoy los estamos invitando a nuestro curso Muy buenas tardes a todos, ya estamos listos para seguir difundiendo el conocimiento de la herbolaria sean todos bienvenidos Estimados amigos, estimado público, nuevamente en esta bonita tradición y hoy vamos a hablar de plantas medicinales, vamos a hablar sobre fórmulas herbolarias ¡Suscríbete al canal!